Música Quiero agradecerle a todo el funcionariado que está trabajando para darle esa esperanza, esa ilusión a los niños. A mí me contenta mucho ver a los niños con sus disfraces o en el caso de la playa compartiendo con la familia. Vengo ahora de los totumos y eso está, bueno, dicho de manera criolla, a reventar. Ahí no cabe ni un alma, todo el pueblo compartiendo en familia, hay la gente que lleva sus zancochitos, sus pescados. El sano compartir que es el valor esencial de una sociedad, la familia. Yo estoy muy contento, muy regocijado y vengo a darle apoyo a todo ese funcionariado del gobierno nacional, de Corpo Miranda, que está haciendo un trabajo para que la familia venezolana pueda envolverse en el sosiego y la tranquilidad de estos carnavales. ¿Dónde están los venezolanos? ¡Ajá! ¡Se gusta! ¡De la tía de vista! ¡De la tía de artista! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta!